La Comunidad Ontregata y Pasión Rata, San Juan Ararejegua, Ana, sábado 25 de junio, San Juan Nazo, La Una de la Tarde UB, Yajata GC, Coenbaitepe B, Geta Buena Yarecota, Oita Bandas En Vivo, Tembibual Oima, Oio Czta Cosas Uma Ware, San Valle Con Cursa, Oita Abei, Simulador Espacial, Ja El Famoso Toro Candil, Abei Oita, Kanba, Ja Ubuenasul, Pelotatata, Ja Je Tambaebe, como Broche de Oro, Coi Invierno Pujare, Nyan Wacuta, Con La Cumbia Santa Fecina, Nyan Denbo Yerokuta, A Todo Ritmo, Nyan Dele Kobe Boi Abo. Gracias por ver el video.